¿Qué tal? Buenos días amigos que nos siguen a través de consulta, pues nos encontramos aquí en las riberas del río Atoyato, precisamente atrás de donde se encuentra la URCE, donde los integrantes del FPR habían puesto sus viviendas. En este momento vemos que tres de ellas han sido consumidas por el fuego, sin que se presente algún incidente con alguna persona, simplemente son las viviendas que fueron consumidas por el fuego y ya los bomberos se encuentran en este lugar. Gracias.